¿Cómo están amigos? Buenas noches y bienvenidos a Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad en la pantalla de CLTB. Seguimos en esta campaña electoral, en este camino de cara a las elecciones departamentales y municipales del 27 de septiembre. Y esta noche nos acompaña la candidata intendenta de San José por el Frente Amplio, la doctora María Noel Bataglino. Muy buenas noches, María Noel. Gracias, bienvenida nuevamente aquí a Enfoques. Y bueno, para plantear las propuestas y hablar de lo que es tu candidatura y este camino a pocos días, ¿no? De lo que será la instancia electoral del 27 de septiembre. Bueno, buenas noches, un gusto, gracias por el espacio. Y bueno, sí, una campaña realmente atípica, que las personas con experiencia nunca la vivieron y bueno, nosotros en esta primera vez que estamos en campaña estamos intentando ser lo más creativos para poder seguir en contacto con los josefinos y las josefinas para llevar, bueno, justamente nuestras propuestas, nuestros mensajes. En eso estamos recorriendo el territorio, yendo a cada rincón donde haya personas interesadas en escucharnos. Y bueno, esa es la línea que venimos trabajando. El contacto directo y el diálogo con mucha escucha, porque es ahí donde nosotros nos centramos y creemos que tiene que ser la fortaleza, ¿no? Ahí está. Bueno, se propone un cambio, ¿no? ¿Por dónde tiene que pasar ese cambio en la Intendencia de San José de María Noel? Bien, nosotros entendemos que es necesario cambiar San José, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las personas con las que conversamos a diario. Venimos de una administración de 10 años que, conducida por el ex Intendente Falero, en donde la actual candidata oficialista, la contadora Bentaberri, ha sido parte de esa gestión. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que se está proponiendo es una continuidad de la gestión que se ha realizado hasta el momento. En ese sentido, a pesar de las dificultades que se puedan reconocer, tenemos sobre la mesa la situación económica financiera de la Intendencia. Una situación claramente deficitaria, en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del año 2019, con 344 millones de pesos, pero sobre todo cuando valoramos el proceso, cuando valoramos el total de la administración, el acumulado de 866 millones de pesos. Es deficitaria en números, pero sumamos que es deficitaria en servicios y en obras. Más allá de los números, la ciudadanía no está conforme con el Estado en que están sus calles, en cada cuadra, en cada esquina, en cada localidad del departamento, no está conforme con la iluminación que tiene en el espacio público, la iluminación que es tan importante y tan vinculada directamente a la seguridad de las personas, para salir y llegar seguras al trabajo, para que las personas mayores puedan transitar por calles seguras que no generen accidentes, sin ni que hablar con lo que es la circulación vial, la importancia que tiene el Estado de las calles para eso. Hay dificultades con la basura, con el manejo de la basura, con promesas de cierres de vertederos de muchos años que no se han concretado, con que encontramos basuras acumuladas, o sea, como una disposición final en un lugar que no está preparado para eso. Con los servicios básicos lo repiten y lo dicen. La calidad de nuestros espacios públicos, cuando digo espacios públicos, decía las calles, van las veredas, la situación deficitaria de las veredas, con las dificultades que genera para la accesibilidad, o sea, para poder transitar las personas que tengan situaciones diferentes, la persona mayor, las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, las mujeres cuando transitamos con coches, bueno, todo eso es deficiencia de lo que nos brinda, de los servicios que nos brinda una intendencia municipal, y seguimos sumando la promesa de obras que nunca se cumplieron. Un poco eso apunta al ABC del gobierno departamental, ¿no? Esos cambios que tú planteás, pero ¿qué impronta le darías en otros aspectos? A veces se habla mucho en la campaña de lo que es el ABC puntualmente, y la importancia que tiene, que lo tiene, ¿no? Pero en otros sentidos, en otros ámbitos, ¿qué impronta le darías al gobierno? Bueno, a ver, voy a reforzar lo del ABC, porque si una intendencia no puede generar satisfacción en las vecinas y los vecinos con el ABC, es mucho más difícil que pueda generar con otros servicios y con otras infraestructuras. Acá tenemos obras pendientes, ¿verdad? Polideportivo, Centro Cívico en Ciudad del Plata, piscina en la ciudad de San José, ¿verdad? Varias obras que se prometieron en reiteradas ocasiones y no se cumplieron. En la ciudad de Libertad. Bueno, no sé qué, ahí me puedo haber confundido. No, dijiste piscina en la ciudad de San José. Ah, bueno, plaza de deporte. Plaza de deporte de Libertad. Bien. Por ahí, obras entonces que se prometieron y no se cumplieron. En esta situación que estamos, tenemos que ser muy conscientes y responsables en lo que vamos a prometer y a decirle a la ciudadanía, donde afrontamos una situación muy dura del país, en situación de crisis sanitaria, pero situación de crisis económica y social, donde hay muchísimas personas que le están pasando mal y que no están recibiendo los apoyos que, bueno, creemos son necesarios brindar. Por ejemplo, estamos en situación de emergencia alimentaria, hay personas que están comiendo en ollas populares. Entonces, eso nos ha cambiado la realidad y nosotros tenemos que volver a enfocarnos. Entonces, en ese sentido, voy a seguir insistiendo con los servicios básicos, porque si no empezamos por generar respuesta, primero a la emergencia social, después a los servicios básicos. Recién después, cuando en un proceso de mejora del gasto, que es lo que nosotros proponemos, tenemos ya identificado varios lugares donde se puede mejorar el gasto, además vamos a utilizar herramientas de gestión como las auditorías, sin miedo, sin cuco, sin casa de brujas. Es para analizar los procesos que se vienen realizando, identificar los lugares donde se puede corregir y donde se puede recortar. Porque nosotros no vamos a salir con un recorte generalizado, parejo, el mismo porcentaje, no importa de qué servicio estemos hablando. No, nosotros creemos que hay que focalizar y que hay que priorizar. Entonces, en una primera etapa, que nosotros le decimos la del San José inmediato, es eso, concentrarnos en mejorar el gasto, concentrarnos en ordenar la gestión, concentrarnos en ser transparentes con la ciudadanía. Es importante que cada ciudadano y cada ciudadana sepa dónde se está gastando su dinero. Cada peso del impuesto sepa dónde fue destinado. Y después sí, podremos pasar, si la situación económica va siendo favorable, como hay pronósticos que tal vez en un año, dos años, empieza a remontar la situación, ahí sí empezar a pensar en un San José diferente, transformado, con otra infraestructura, apuestas más hacia el largo plazo. Pero tenemos planteado en ese sentido un plan a corto, mediano y largo plazo, que es ir en esa hoja de ruta que hemos trazado, siempre bien claro el foco hacia dónde queremos ir, hacia ese San José que queremos, pero hacerlo en etapas. En la parte presupuestal, lo que tú mencionabas, el tema del déficit, en caso de llegar al gobierno departamental, aplicando esas medidas, mirando ese presupuesto, ¿cuáles entendés que tendrías que ser los recortes o dónde poder ajustar para poder eliminar ese déficit? Bueno, justamente, nosotros creemos, indudablemente, cuando uno analiza el presupuesto y dónde fue el mayor gasto, lo ve en inversiones. Y uno puede decir, bueno, qué bien que la intendencia gaste en inversiones. Pero las obras no están. Claro. Y además, sabemos que dentro de inversiones se están incluyendo un montón de, la terciarización, por ejemplo, de muchos servicios, que se incluyen allí y no son obras. Es parte del funcionamiento de la intendencia que se hace a través de empresas terciarizadas. Entonces, nosotros creemos que está por allí. Conocemos a través de pedidos de información, a través de la ley de acceso a la información pública, la situación de la maquinaria, de la intendencia, de la carencia de flotas, de máquinas en mal estado. Por lo tanto, al no contar con maquinaria, tenemos personas que, bueno, no están pudiendo realizar su función porque no tienen con qué. Entonces, por allí tiene que estar esa mejora. Eso nos va a permitir generar un plan de mantenimiento, porque no es solo hacer la obra. Si después la abandono, no la mantengo, indudablemente va a tener un deterioro. Pero para mantener espacios públicos, para mantener caminería, para mantener calles, necesito maquinaria. Entonces, hay que elaborar, en base a la recuperación de la flota, un plan de mantenimiento en los cinco años. Para que durante los cinco años podamos transitar en forma de seguridad y accesible de las calles y caminos. No solo en los días previos a las elecciones. Porque el otro día decíamos un poco en broma y con mucho dolor a su vez, tendríamos que tener elecciones cada seis meses. Tal vez esa es la forma de tener las calles y los caminos en situaciones más favorables. Así que, bueno, por eso estamos pensando en justamente ese mecanismo para generar un plan de mantenimiento acorde a los servicios. Ahí está. Si llegas a la intendencia, ¿cómo sería la integración de tu gabinete? ¿Tomando en cuenta lo técnico, lo político? Bien. Eso es una pregunta que recibimos en muchas ocasiones. Si no es fácil en cuanto, cuando esperan que estemos dando nombres. Eso es difícil porque es una elaboración, es una decisión en colectivo que justamente hay que determinar. Lo que sí sabemos es las características que va a tener. Las mismas que tienen nuestros equipos. Por ejemplo, cómo integramos a las personas a la lista de suplentes de la intendencia. Para nosotros es muy importante tener en cuenta la paridad. Estamos convencidos y convencidas de la necesidad y la importancia de las mujeres en cargos de decisión, de la vida política, la vida pública. Somos 50% de la población. Por lo tanto, para profundizar la democracia y mejorar la democracia, las mujeres tenemos que estar representadas. Y porque tenemos una forma diferente de ver la realidad y podemos aportar desde esa diferencia, en forma complementaria, mejores soluciones para las personas. Es en ese sentido paritario. El otro sentido, intergeneracional. Para nosotros es muy importante, sí, la fuerza de los jóvenes, la voluntad, la energía, la creatividad y la innovación que aportan los jóvenes. Por supuesto que sí, porque confiamos y estamos comprometidos con eso, esa visión de la juventud. Están para aportar y construir las soluciones. No simplemente para presentarse a la foto, colgar los carteles o hacer actos que solo generan dependencia, digamos. Estamos apostando a la autonomía de los jóvenes y a la formación que tienen muchos de nuestros jóvenes en San José, los vamos a tener en cuenta y presentes. Pero también teniendo en cuenta lo que es la experiencia, ¿verdad? Porque eso es un valor. Todo lo acumulado en el trayecto, en el camino, es una herramienta muy importante que no podemos desconocer. Ellos ya han ido, han venido, como me decía mi padre, cuando vos fuiste yo ya fui y vine. Bueno, y en ese camino generaron experiencia y se cayeron, tropezaron, se levantaron. Y nos tienen que transmitir eso, ese aprendizaje. Y esto de no, no vayas por ahí porque por ahí tal cosa, tal otra, mejor vení por este lado. Entonces, ahí lo intergeneracional. Y después presenta el territorio. En realidad, nosotros queremos gobernar para cada ciudadana y ciudadano de todo el departamento, en su conjunto. Del área rural, del área urbana y de las distintas localidades. Y dentro de las ciudades, para los que viven en el centro y para los que viven en la periferia. Entonces, tenemos que tener esa representación para que, en conjunto con los alcaldes y alcaldesas en los distintos municipios, bueno, nos tiren la oreja, nos digan, bueno, acá no están, no están haciendo lo que dijeron, acá necesitamos más, no estamos haciendo esto, falta aquello. Las personas necesitan esto o aquello. Esa es la forma y así la integraremos. Para nosotros, el componente técnico sí es importante, pero el político también. Porque es del trabajo en conjunto y articulado entre el técnico y el político que se pueden tomar las mejores decisiones. Muchas veces el técnico puede proponer tal opción y desde la política tenemos que proponer, no, entendemos que este sea el criterio técnico, pero nosotros vamos a ir por acá, porque nuestra, justamente, intención es, en este sentido, de generar oportunidades para todos y todas. Perfecto. ¿Le propongo la primera pausa? Bien. Luego de la misma seguimos, amigos. En Enfoque es una mirada objetiva de la actualidad. Nos acompaña la candidata intendente de San José por el Frente Amplio y la doctora María Noel Bataglino. Pausa y volvemos.